Prepara el vestido largo, desempolva tu traje porque se viene una enorme boda. El hijo del actor René Stickler acaba de mostrarnos el anillo con el cual selló su compromiso con su pareja, Manuel Alonso Cárdenas. En una de sus historias de Instagram podemos ver al hijo del actor en compañía de Manuel durante la fiesta de cumpleaños de este último. En una de las fotografías de Yannick, una de sus amigas escribió, fin de semana de muchas emociones y festejo. Otra persona les escribió, celebrando la vida y el amor, los queremos mucho. Camila Stickler, quien vive en los Estados Unidos, también compartió una fotografía en sus historias, en donde aparecen los novios con el anillo de compromiso. Ahí mismo escribió que sí viajará a México para asistir a esta boda. Yannick es hijo de René Stickler y Patty Rangel durante su adolescencia. Él pensó en dedicarse a la actuación al igual que su papá, pero después de pensar muy bien las cosas, tomó la decisión de dedicarse a estudiar arquitectura. Una profesión de la cual se graduó en 2016, el galán de telenovelas René Stickler no se ha pronunciado al respecto del compromiso de su hijo. Pero a lo largo de los años, René y Yannick han dejado manifestada que su relación es súper estrecha y amorosa. La relación entre Yannick y su novio Manuel comenzó desde hace aproximadamente más de un año. Ellos incluso han colaborado en algunos proyectos juntos. Actualmente Yannick tiene una firma de proyectos arquitectónicos, además de tener su propia marca de ropa interior para hombres. Acerca de Yannick, realmente se sabe muy poco de su vida, ya que él siempre ha preferido mantenerla en privada. Sin embargo, la noticia de su compromiso nos ha dejado todo sin palabras. Yannick se comprometió con su pareja y lo celebró en grande. En una lujosa fiesta estuvieron presentes varios familiares, al igual que amigos más cercanos de la pareja. Según lo que mencionó la revista TV Notas, Yannick aprovechó la fiesta y celebró el cumpleaños de su pareja. Durante un momento entre besos y abrazos, Yannick le cantó las mañanitas a Manuel. Además de que le llevó un hermoso pastel, el orgulloso novio recibió un anillo de oro, con el que está sellando su compromiso. Obviamente en muchísimas fotografías, Yannick lo está enseñando súper orgulloso. Cabe mencionar que al dar este enorme paso, Yannick cuenta con el apoyo de toda su familia, principalmente de su padre René. En cada proyecto que el joven ha realizado, el actor siempre se encuentra a su lado. Por esta razón, qué mejor que contar con la bendición de su papá en esta nueva etapa de su vida. Lo raro es que en esta celebración, el gran ausente fue precisamente René. En ninguna de las fotografías o videos que subieron aparece por ningún lado el actor. Sin embargo, los internautas están bien seguros de que el actor no tardará nada en felicitar a su hijo. Al igual que su ahora prometido. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.